Nos vamos acercando al final de nuestro curso sobre la metodología que hemos desarrollado en zona segura en el marco del pensamiento basado en riesgos y que nos ha llevado por 8 de los 10 componentes para moldear una oportunidad. En las anteriores sesiones hemos desarrollado el vínculo de las oportunidades con la promesa de valor, hemos ubicado sus escenarios y los campos de aplicación. Igualmente hemos ahondado en la necesidad de configurar cuáles son las ventajas o diferenciadores y cómo éstas benefician a nuestras partes interesadas. En los anteriores capítulos conocimos cómo los recursos y sus costos determinan la viabilidad de una oportunidad. En esta sesión nos ocuparemos de la novena variable del modelo, los resultados esperados. Como en la gestión de riesgos, es necesario desarrollar los criterios que permitirán obtener una medición de las oportunidades. Y así como hay escalas de valoración de probabilidad por consecuencia, para dimensionar la criticidad de un riesgo. En las oportunidades el razonamiento sería algo similar, pero en sentido positivo. Es preciso recordar que en el cuadrante de la gestión una organización evoluciona a partir de hechos reales. Y el conocimiento previo que ha adquirido, experimentado o conocido, a través de su historia o referenciado a través de los distintos grupos de interés. Esta información consolidada permite tener certeza sobre la exposición concreta y real, en un contexto interno y externo, que se debate entre las amenazas y las oportunidades. De esa visión retrospectiva se alimenta la perspectiva del presente, traducidas en una mirada panorámica de la realidad. Acerca de las condiciones del entorno político, económico-social, ambiental y tecnológico del momento actual. Para elevar la conciencia colectiva sobre los riesgos en la cadena de valor. Así quienes tienen responsabilidades de planeación, dirección, estrategia y gestión, podrán homologar conocimientos y criterios. Para poder construir entre todos los grupos de interés ese ánimo de misión compartida de la prospectiva. Que no es una adivinación del futuro lejano, sino la potenciación y desarrollo de fortalezas y capacidades internas. Que junto con las del entorno, grupos de interés, se mezclan adecuadamente para la construcción de futuro a partir del modelamiento de las oportunidades. La secuencia del cuadrante de gestión va de la certidumbre al riesgo. Del riesgo al mejoramiento. Y en el mejoramiento también nacen las oportunidades. Lo que hace más factible la explotación de una oportunidad con un mayor rango de opciones. Facilitando la convocatoria de todos los actores para tener una visión integradora de los sistemas de gestión existentes. Con sus buenas prácticas y estándares como elementos funcionales de la estrategia del negocio. Así como de su modelo de control y medición de desempeño. Hemos hecho hincapié en los elementos anteriores de este modelo sobre dos términos. Que a la postre nos servirán como variables de intensidad a medir, eficiencia y pertinencia. Las tres acepciones de las oportunidades podrán entonces medirse como se miden los riesgos en una escala de pertinencia. Que va desde la satisfacción de los reguladores hasta la superación de las expectativas en las demandas del mercado. Y la eficiencia, que va en función de la obtención de resultados desde beneficios intangibles. Hasta el incremento de utilidades vía participación en el mercado. Y considerando que las oportunidades, en sus tres acepciones, son un marcador de las relaciones con los grupos de interés. Nos referimos a la pertinencia como variable de cobertura de esos resultados. La relación de la rentabilidad y el riesgo con el precio pagado es inversa. Si pagamos menos, la rentabilidad será mayor, pero su riesgo será menor. La relación entre rentabilidad y riesgo no es directa, en teoría debería invertirse. Esto permite que al evaluar la lista de oportunidades identificadas se pueda definir la relación entre eficiencia y pertinencia. Estableciendo las prioridades de abordaje, siendo las oportunidades con puntuación más alta. Aquellas que tengan mayores resultados con menor gasto, y que a su vez tengan más efectos positivos para un mayor grupo de beneficiarios de esos logros. La escala determinará los niveles de prioridad entre resultados básicos, factibles, adecuados, destacados o prioritarios. Y se construirá su calificación, de acuerdo con el apetito por la innovación y el desarrollo del mercado, criterios que podrían definirse así. Básico, es una oportunidad de alcance o ajuste al marco normativo del negocio. También por su cercanía a la línea cero de la matriz de riesgos, está basada en la optimización de acciones que tienden a reducir las pérdidas e incorporarlas a las utilidades por recuperación funcional. Su carácter es preventivo y tienden a cubrir las necesidades de la organización con respecto a la actuación de los diferentes grupos de interés. Factible, por su misma definición es viable y rentable pero no requiere que se tomen medidas excepcionales para abordarlas. Y deben hacerse verificaciones periódicas para detectar posibles cambios en la eficiencia o pertinencia de sus elementos. La responsabilidad está en los líderes operativos porque hace parte de la ejecución del presupuesto y está enmarcado en el giro normal de los negocios. Adecuada, este nivel de priorización corresponde a las oportunidades que están alineadas con el propósito. Buscan mantener el nivel de satisfacción de las expectativas de los grupos de interés con las perspectivas de valor del direccionamiento de la organización. Y se materializa en beneficios cualitativos esperados pudiendo superar en valor a los recursos asignados. Beneficios, recursos asignados. La decisión es de la alta dirección. Destacada, este nivel de priorización corresponde a las oportunidades que contribuyen al margen de rentabilidad del negocio a partir del incremento de la facturación. Y requieren de recursos de gasto o inversión extraordinarios a los establecidos en el presupuesto. Generalmente surgen del análisis de contexto externo, de las ideas de los grupos de interés internos o del área operativa. Deben comprobarse en su alineación a la propuesta de valor, los escenarios y campos de aplicación, así como vigilar el control de los recursos. Prioritaria. Para asignar este tipo de priorización corresponde a un cálculo ajustado sobre los inductores de la oportunidad y las condiciones de su pertinencia. Como el exceso de análisis puede producir parálisis, la temporalidad de estas no dejan mucho margen para decidir abordarlas. Pero deben ofrecer mínimo dos condiciones, ser innovadora para el mercado y enriquecedora para los grupos de interés. Y en su modelamiento en la estructura de costos y su alineación con la perspectiva financiera deben demostrar que son una indiscutible alternativa de agregación a la propuesta de valor. Tres grupos de resultados son claramente identificables como formas de evidenciar el aprovechamiento o explotación de una oportunidad. Satisfacción, sentimientos, afinidades, percepciones, fidelización o agilidad, entre otros. Están basados generalmente en las expectativas y necesidades de los grupos de interés internos, inversores, directivos y empleados. También denominado utilidad, es un término utilizado para designar los beneficios que se obtienen de un proceso o actividad económica. Es más bien impreciso, dado que incluye el resultado positivo de esas actividades medido tanto en forma tangible como intangible, pero de todos modos, real. En términos generales, es un indicador de la creación de riqueza o generación de valor en la dinámica de la empresa. Es la facultad para lograr un efecto o la acción con que se logra ese efecto. Se refiere a la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos para conseguir un objetivo. O cuando se alcanza más objetivos con los mismos o menos recursos. Esta se puede dar de dos formas. La primera es la utilización de los recursos que destina una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos de los individuos que la conforman. O es la utilización de la cantidad mínima de recursos que se necesitan para la producción con el fin de obtener ganancias u objetivos planteados. La cifra de ventas es una de las variables muy importantes para valorar la rentabilidad de una inversión en acciones. Para evaluar los rendimientos que se obtienen de una acción se calcula dividiendo la cifra de ventas entre el número de acciones. Muy utilizado para comparativa el ratio sobre ventas por acción. Se deben tener en cuenta todas las ventas realizadas, aunque parte de ellas todavía no se hayan cobrado. Hoy hemos aprendido que los verdaderos motivadores del abordaje de las oportunidades son muy variadas. Las condiciones del cumplimiento normativo, el impacto en el balance social y las metas de sostenibilidad. Tan importantes como el desarrollo del negocio, la modificación en las reglas de mercado o el aporte al crecimiento. En el componente de resultados hemos hallado el camino para la valoración de las oportunidades. Sin estar condicionados a una evaluación puramente económica, dándole valores equivalentes y semi-cuantitativos a las características previas. En nuestro último capítulo veremos la forma en cómo incorporamos las métricas a esta metodología. ¡Gracias!